Saludos a todos, gracias por estar aquí viendo mi video. Aquí les habla José de Booster Workshop y esto es lo que hay para hoy. Hoy vamos a estar entregando con una transmisión de Blazer del 87. Pueden verla ahí, es una transmisión 704R. Tengo lo básico que es el kit para empezar a desarmar y ir armando. Si me encuentro con alguna jotura de tambores, piñones, otras cosas, pues salgo y las compro. Pero lo primero que tenemos que tener para empezar la reparación es el master kit. Casi siempre las transmisiones fallan por los sellos, que con el tiempo se deterioran y los cloches se van desgastando. Ahí tengo todo, me falta el filtro, que no lo había, pero ya estará llegando en estos días. Antes de que me toque terminarla, darle una buena limpieza a las piezas y empezar con la desmontura para ir separando poco a poco. Esta transmisión no cogía ajiversa. Ese es el problema por el cual el cliente me la trajo. Vamos a cogerla y dejársela como nueva. Tengo la mesa preparada. Tiene un hueco en el medio, el balde allá abajo. Y cuando yo la viro, se va el aceite por el hueco hasta el balde. Se nota que está color de josa. Eso quiere decir que la transmisión cogió agua. Vamos a ver ahora la gandola de salme, si no está toda mojosa por dentro. Me preocupa el cuerpo de válvula en este caso. Que casi todo allá adentro es en aluminio. Pero ya veremos las condiciones como se encuentran. Y vamos a empezar sacándole el balde. Pueden ir echándolo en zip lock y etiquetándolo. Para que no se les olvide de donde lo sacaron. Por aquí viene más aceite. Aquí pueden ver como está el color de josa por dentro. Esto es indicativo de que el aceite cogió agua. Aquí está el imán. Se coge los metales. Está lleno de cloches. No se ven metales en el crema. Este es el filtro de la transmisión. El va a presión. Bota más agua que aceite. Este es el filtro. Va encajado a presión. Y vamos a sacar el cuerpo de válvula ahora. Antes de sacarlo tenemos que sacar este solenoide. Con su cablería. Sacar este tubo. Para entonces poder remover el cuerpo de válvula. Y la cablería tiene un plug allí dentro. Con un destornillador lo abrí. Saqué el cable. Tiene un tornillo aquí. Pasa por debajo de esta arandela. Lo saqué por el lado. Y ahora tiene los dos tornillos del solenoide. Son los que estoy sacando ahora. Hacemos el solenoide hacia arriba. Ahí salió completamente. Lo ponemos a un lado. Y todo lo que saquemos hay que asegurarlo bien. Los tornillos. Todo. Voy a ponerle estos tornillos aquí. Porque no van a molestar. Y así no se me pierden. Y son menos tornillos los que tengo que etiquetar. Ya sé que son de ahí. El solenoide. Ahora voy a sacar la línea. Tiene dos tornillos. Uno aquí. Y otro acá. Estos tornillos que he sacado son número 10. Opa, número 10. Alancamos la línea con un destornillador. Para que salga. Para que salga. Salió de este lado. Procurando que salga de los pinches que la sujetan. El salió del otro lado. Ahora lo aseguramos también. No veo que tenga orines aquí. Tengo que verificar si es que no los tiene o es que no los lleva. Ahí solté todos los tornillos del cuerpo válvula. En una copa número 10. Ahí están todos sueltos. Empezamos a sacarlos con cuidado y mirando el largo de los tornillos porque uno son más largos que otros usualmente. Esta pieza controla la válvula para bajar de cambio. Este cable va un cable aquí que sigue hasta el carburador y cuando uno pisa el cajo para rebasar, él empuja la válvula y baja de cambio. Esto lleva ajuste para para que el cambio baje según uno aprete el acelerador. Vamos viendo los tornillos. Este es más pequeño. Lo saqué de aquí. Esto es lo que vamos a ir viendo. Cosa de colocarlos en el mismo sitio para que nos toque montarlos. Igual los que llevan alguna pieza especial, como estos dos que es la pieza para aguantar la tubería, tenemos que ver de dónde la sacamos para montarlas en el mismo sitio. Ok, según de todos los tornillos que saqué, solamente hubo uno más corto que los demás, que fue el de aquí. Todos los demás tienen el mismo tamaño. Son más largos. Ahora yo los voy a despegar poco a poco porque no quiero, eso lleva unos bolines. No quiero que los bolines se salgan de su sitio, quiero ver dónde estaban. Para colocarlo nuevamente en su posición. Alancarlo un poquito para que despegue. Ahí despegó. Lo levantamos con calma. Y aquí veo que se le quedó un bolín aquí. Podría poner con tema de cuerpo de válvula. Y vemos, les voy a enseñar el moho que cogió por el agua. Ese bolín está ahí soldado con el moho. Eso era lo que me preocupaba porque ahora el cuerpo de válvula lo va seguro, lo voy a tener que desarmar completo para verificarlo. Cosa que no quería. Porque no siempre es necesario desarmar el cuerpo de válvula pieza por pieza para separarla. Y aquí afuera, así le veo, esos dos bolines solamente. Este y este. Vamos a seguir desarmando. Este es un acumulador. Este tornillo, noté que de tocarlo ya se aflojó. Y estoy viendo que tiene muchas arandelas. O sea que este tornillo, lo más seguro no es de aquí. Y le metieron todas estas arandelas para poderlo meter ahí. Está la casualidad que es igual de largo que los tornillos que saqué del cuerpo de válvula. Posiblemente este sea de donde saqué el más corto del cuerpo de válvula. Y el más corto que saqué allá, sea el de aquí. Y por eso le tuvieron que meter todas estas arandelas. O sea que este tornillo corto que saqué del cuerpo de válvula debe ser de aquí. Y este largo, por todas estas arandelas, debe ser de allá. Cuando vaya a montar, eso lo voy a estar verificando para estar seguro. Esto es bien peligroso que cambiemos los tornillos porque puede... Como todos estos aluminios, puede dañarse la foscas. Puede romperse también si es muy largo. Y le hacemos mucha fuerza. Este tornillo pequeño de aquí también salió demasiado de fácil. Estos son cosas que no se deben apretar con mucha fuerza. Llevan poco torque. Y es en aluminio. Se puede tomar una cosca y romperse. Aquí también tiene los tornillos diferentes. En la parte de arriba. Puede ser que haya estado vacío o que se los hayan cambiado también. Aquí podemos ver el invento que le habían hecho. Le habían metido... Aquí va un sprint. Aquí va un sprint y le metieron... Tuercas. En vez del sprint. Y el acumulador... En sí estaba GB también. Porque se supone que esto va... Hacia adentro. Y el sprint choca aquí. Y lo saqué de esta forma. Está sólido. Pero esto lo que hace es que cuando cambia... La transmisión... Esta tenía que estar chillando como más. Porque no tenía el acumulador para... Aguantar el golpe de presión al cambiar. El golpe va directo... Al sistema... Y chilla como más. Y esto también... Está botando más agua que... Está botando más agua que aceite. Pero hay que ver cómo está este otro acumulador aquí. Ahora sí vamos a sacar la placa. Con cuidado que no tenga algún bolín pegado a la placa. Voy a darle tantacido que si hubiera alguno pegado con moho... Que salga y se ve... Para que salga y se meta en la posición donde va... En la transmisión. Y vamos a verificar. Cuidado. Pues pueden ver la cantidad de moho aquí. Esta placa la vamos a estar limpiando bien antes de montarla. Sacarle toda la junta vieja. Sacándole el moho. Este hueco. No sé si podrán verlo ahí bien. Aquí es donde daba el bolín. Al tenerle el acumulador... Sin el spring. Pues daba el cantazo duro ahí. Pueden ver el agujero. Que lo agrandó. Con la placa también a veces nos podemos dejar llevar de la posición de los... Para los bolines. Por eso mismo. Porque muchas veces se marcan. Como en este caso. Están marcados esos dos aquí. Y están acá los dos. En la transmisión. Ahí vemos donde van. Tengo que verificar con los bolines. De que no pasen por ahí hacia el otro lado. Porque está bastante mal tratado el hueco. Y ya le saqué toda la junta. Donde iba la placa del cuerpo de válvula. Se la saqué con una navaja de un filo. Porque se pega. Porque se pega. Entonces ahora pueden ver. Donde van los... Los bolines localizados. Tiene uno ahí. Dos. Tres. Tres. Hacia abajo. Aquí. Cuatro. Cinco. Seis. Y lleva uno. En esta pieza que sacamos de... De al lado del cuerpo válvula. Aquí. Que tiene un bolincito ahí. Ok. Este otro acumulador que tiene aquí adentro. Le hicieron lo mismo... Que al otro acumulador. Pusieron el pistón ACB. Y le metieron tuerca. Eliminando el spring. O sea que esta transmisión la tenían... Preparada para que chillara goma cuando cambiara. Vamos a proseguir. Vamos a sacar los tornillos de la bomba. Vamos a sacar los tornillos. Vamos a sacar los tornillos. Vamos a sacar los tornillos. Los tornillos llevan unos orines. Aquí adentro. Hay que cambiárselo. Esto viene en el kit. Ahora para sacarla. La apalancamos por aquí dentro. Pues... La apalancamos. Ahí despego. No hay forma de intercambiarla. Porque ella tiene los tornillos fijos aquí. o sea que no hay que marcarla como en que posicion la sacamos porque diferente no se puede montar y vemos que tiene los buchins buenos estos plasticos tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque se pueden partir por el calor que han cogido yo lo que hago es que yo voy desarmando y colocando las piezas al lado como las voy sacando para tratar de que no se me olvide nada y para sacar esta parte de aquí hay que soltar primero la banda la banda tiene un un selvo por el lado este que se ve aquí no se si lo pueden ver echarla para acá este selvo vamos a buscar con un estornillador fino sacar un snap ring que tiene bueno lo mature esto ya que lo levante después que lo vaya apalancando cuando llegue al área que vean el aurín este hay que partirlo y cogerlo lo aguantamos con un estornillador y con una navaja lo picamos porque el se encaja donde va el anillo que aguanta la tapa y no no sale la tapa y ahí está picado ahora lo cogemos con unas pinzas y lo adamos después que lo saque lo voy a dejar por ahí para la medida del aurín que necesite ahorita ahora sale fácilmente con la mano estos son los pistones de la banda vemos nuevamente que no tiene espring y ahora que soltamos la banda podemos sacarla la bajamos el pin entra aquí la bajamos y ella sale hacia afuera seguimos desarmando sacarle este tambor tiene un poquito moho ahí por el agua esto lo voy a dejar ahí adentro por ahora porque voy a coger este que está aquí y lo voy a abrir un momentito para ver en que estado están los cloches tenemos que colocarlos de la forma en que los sacamos ven que tienen unos más anchos que otros hay que colocarlos en esa misma posición no se puede intercambiar verificando los cloches están un poco desgastados pero no mucho yo lo que hago ahora mirando solamente luego cuando vaya a ir armando después que lo tenga todo limpio entonces que voy sacándole los sellos y los cloches viejos y poniéndole los nuevos aquí podemos ver que le tenían doble cloche está un poco quemado puede ser que le haga falta un plate ahí o los plates que le pusieron eran muy finos yo lo voy colocando como lo voy sacando para que no se me pierda nada ahora si sacamos este aquí si veo que los cloches cogieron calor veo también que hay cloches que perdieron parte de los dientes pueden ver aquí puede ser que lo hayan montado mal desde el principio o que tenga juego allá adentro eso vamos a tener que investigarlo cuando saque aquella parte tiene una caja de bola la caja de bola tiene una sola posición verificamos que no esté jota no tiene juego se siente bien tiene una arandela aquí también aquí es donde asienta la caja de bola voy a verificar voy a verificar estos cloches ahora colocarlos aquí de esta manera los de salmos salió y lo voy colocándolo en la masa contrario a como los sacos aquí pueden ver más moho por el agua que cogió aquí tiene más cloches voy a sacarlos también aquí ya encontramos algo partido esto lo vamos a poner como se sacó por supuesto pero voy a ir verificando estos cloches también aquí si están bastante desgastados tiene mucho cloche tiene mucho cloche suelto aquí ahí vimos que iban tres plates cogidos ok entonces estos otros dos los tenía por la parte de atrás se ven nuevos esta es la pieza que se ve jota adentro va en el piñón como un spacer tengo que verificar si eso lo trae el kit o no ok aquí ahora está el pistón que impulsa los cloches para que estiven pero eso lo vamos a desarmar más tarde este es el pin de la banda que vamos a sacar para que no se pierda cuando la vayamos a lavar y ahora esto tiene un snap ring aquí abajo en el piñón y después que sacan este snap ring de ahí entre medio de los piñones bastante trabajo queda sacarlo empezamos a sacar piñones verificarlo tiene una cajadora aquí adentro verificamos que cuando yo vaya a montar los verifico bien que no estén dientes partidos que no estén amolados aquí que los dientes de aquí no estén amolados ni pelados tampoco los puchins se ven bien aquí aquí tiene una caja bola vamos poniendo todo como lo sacamos se ven bien los dientes aquí del engranaje tiene una un separador aquí en cobre se ven bien aquí tiene esta campana como está el agua y el moho colocando todo en posición tenemos este otro engranaje el puchín se ve bien tiene un poquito de moho aquí pero eso se lo sacamos ahorita cuando se limpia este engrana en la campana tenemos que ver que no estén los dientes pelados y amolados cuando esto entre no tiene juego y ahora vamos a sacar un snap ring que tiene ahí y esto aquí le voy a botar algo primero para ver bien esto allá dentro tiene un pinche miren como sale más agua que aceite de ahí esto lleva un pinche que ahora mismo no se lo ve vamos a ver si cuando saque esto aquí se puede ver acomodar bien esta pieza la janura con esos dientes que se ven ahí para que salga porque si no no va a salir y salió y ahí escuché caer el pinche que lo digo hay que tener cuidado porque el eje no va a salir completo todavía hay que sacar el gobernador ya la mesa se está quedando chica apalancar aquí la tapa del gobernador darle dos o tres martillazos para que salga a esta le falta esto lleva un pinche de aquí a aquí poco a poco lo vamos despegando si pueden ver la tapa todo lo que se le llama el gobernador este piñón es plástico hay que tener cuidado que no se jomba ponemos un lado seguro vamos a sacar el termalcamilla de una vez tiene un tornillo con una placa para que la que la aguanta sacamos se sabe fácil también con mucho cuidado este piñón es plástico no se vaya a romper pueden ver aquí encaja el cable del marcamilla esto engrana con el eje de salida y manda las evoluciones de la velocidad del marcamilla y para poder sacar este eje hay que sacar el jabo de la transmisión son cuatro tornillos para sacar el piñón donde engrana el del marcamilla y que entonces salga el eje completo por ahí al frente vamos a desarmarlo vamos a sacarlo a ver si no se confió al salir de esa manera aquí está el rabo de la transmisión este es el piñón que engrana con el de el marcamilla esta pieza va aquí para encajarlo y vamos a verificar estos tornillos hasta huevos cucarachas tiene esto increíble estos son los que estaban sufriendo por eso era que no cogía diversa lo más seguro tiene que haber estado dando problemas arrancando también porque estos son de low y reverse esto si mira como se van los cloches en canto esto es lo que se llama sprak esto coge para un solo lado y para el otro tranca estos piñones se ven bien se ven comidos los dientes una caja bola aquí tiene otra acá dentro aquí es que encaja la varilla que hace el parking cuando lo pone en parking cae aquí y no deja que se mueva esto va agajado en el eje de salida tiene una caja bola aquí también y el eje tengo que verificarlo también que no este amolado que no estén los dientes pelados y nada de eso aquí donde tiene moho eso le pasa un cepillito de alambre que no esté comido aquí donde van los bushing y este pinche va en la caja de la transmisión aguantando el sprak para que no tenga movimiento para lado y lado si no se le pone esto da un cantazo y un fuente y también puede dañar la caja de la transmisión de la cobre es importante ponérselo y ponérselo bien allá tiene el pistón de low y reverse que usar un puller para poderlo sacar y para poder sacar el snap ring del pistón de low y reverse que es ese que está al final puse ese puller de tres patas le puse dos tornillos con tuerca y por el lado de atrás le puse un par de arandelas y así pude comprimir los sprints del pistón y sacar el snap ring ahora lo voy a aflojar para sacarlo completamente afuera y para sacar el pistón de low y reverse hay que soltar dos tornillos que tiene en la parte de atrás que es una base donde entra la varilla que hace el parsing cosa de que el pistón no choque y luego tiene un jodo por donde va el cuerpo de válvula en el medio de la transmisión la parte de atrás por donde le van a echar aire y el pistón va a salir hacia afuera por este hueco de aquí meten aire por ahí y el pistón sale los dos tornillos que hay que aflojar es este y este lo hagan solamente la base echar la patita hacia atrás y sale el pistón aquí podemos ver el sello partido está tan tostado que parece de plástico no de goma de lo tostado que está menos que hayan venido plástico pero es que es la primera vez que yo veo que esto venga plástico vamos a desarmar la bomba de aceite de la transmisión para inspecionarla por dentro tiene cinco tornillos copa de media pulgada presionarla que no tenga desgaste aquí tiene dos cápsulas con bolines igual que la que tiene en el orificio de cibersa en la caja que hay que cambiarla en este caso porque está agrandada donde va el bolín esta es la bomba no se ve guayada puedo darle una limpieza verificamos los sprints y a veces hay que reemplazarlos eso viene en unas instrucciones en el kit a ver si ya no se los habían cambiado por modificaciones que vienen en estas transmisiones y la montamos nuevamente para atrás se ve muy bien